Podría aprobarse hoy la legislación del matrimonio igualitario, adelantó la diputada Hortensia Figueroa Peralta. De último momento, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno pidió presentar dos dictámenes al orden del día de la sesión ordinaria de hoy, a fin de atender la iniciativa para lograr en Morelos la sociedad de conveniencia impulsada desde el año pasado por el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez. La diputada Hortensia Figueroa informó que se buscan los consensos para que hoy mismo se apruebe esta reforma al artículo 121 constitucional que estuvo estancada en la Comisión de Puntos Constitucionales y la legislación. Y bueno, pues creo que el mensaje que ha dado de manera clara el presidente de la República ayer y ayer también ha permitido que diputados que formaban parte de la Comisión y que habían tenido sus reservas para poder discutir ese tema, pues hoy hayan tomado ya una definición clara y bueno, pues que nos permita también en Morelos atender esta iniciativa y sobre todo no ser omisos en un tema que ya dio claridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, cuando menos para haber emitido ya el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y llevarlo al pleno, ya se dio esa posibilidad y ya quedará en el ámbito de cada uno de los legisladores, pues votar. Nosotros esperaríamos como grupo parlamentario, y este es un tema en el que hemos referido, se da el reconocimiento de los derechos y todas, se avanza para la construcción de la sociedad de derechos. Nos parece muy importante que pudiera no solamente pasar ya de la comisión al pleno, sino también tener una votación que permita evidentemente reconocer este derecho. ¿Sería de la gente llueve en resolución hoy? Vamos a agredir, por eso se tendrá que ver en la consideración que tengan los diputados, pero cuando menos para nosotros nos parece muy importante que ya se logre integrar al pleno este derecho. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.